Noche loca Noche loca Ya tienen hasta la Sons Tienen una hora para terminar eso No se como la hacen 11.35 Si Es un hombre que se va a tragar 1 segundo No serio No es probable 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 Es el Zn Es el Zn Es el Zn Dile a que lo lleve Lord Con su kill O sea El Zn Dile que lo lleve Lord O sea El Zn Ve Oye, es bacán chilear cuando hay un tanque con ganadero, loco. Yo le dije que... Hay que ordenar ahí todo. La plaga. Me dice que hoy no hay evento, ¿eh? De framing. ¿Te pido un favor rápido? Dime. ¿Puedes revisar el streaming y ver si es que está streamando? Ya. Me voy a poner un stream. Lo estoy en Solange, aunque no está en la parche. Ah, sí, lo tengo de agregado. Le estoy super roto. Tadam... Farriles. Sele. Salvando a México. México no juega de nuevo. ¿Cuándo juega? ¿Viernes? ¿Yolanda está contra quién? Contra... ¿Ustedes están streamando, nego? Ya, buena. Vale. Deja en el video o algo para que la gente lo vea, los niños. Los niños, ¿sabes? Va a ver cómo me muero. Yadid, qué cosa tuya, eh. Puta, dije en estreme ayer, yo escucho dos veces en la web ¿Te han bajado, Garcelly? Ah, no tiene tanto delay, güey Tú dijiste que la de maná no servía porque curaba 30 nabas De hecho, sí, él iba a poner la de maná porque mejor la de crítico cuando centramos a Jack y entre otros blocos El PPP rinde más crítico, esto que es PBE sencilla no rinde más maná No había dicho el otra vez que eso, al revés PBE rinde resistencia crítico No, pero es que una vez te pedimos una obra y dijiste que no servía con Miri Cheo, yo digo que no sirve, pero a usted se quedan 100 manados, güey ¿Qué crees que le agradecen a la obra? Yo no la agarra No la estoy Es que no le doy el nombre a los miembros de la party, pa' gilear mejor No, pero no me digáis que tengo que hacer, es muy obvio No, pues sí, me digáis lo que tengo que hacer, güey ¿Vean a la party 2? 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 Luiza ¿Como el serpiente? De tolerancia, sed ¿Qué es esto? No sé... 4.. ¿ly?, ¿verdad? De la de Harry Potter, güey... Que... no tiene mucho que le vi Voy a guardarla como serpiente Falta uno, pues métalo maten a la reaper eso está diciendo que tenemos una reaper en el parque? ah, Nico en serio estoy sintiendo discriminación pero el 3 main reaper, no de hecho el que se va a ir a unir a alguien se llama Mudblood si, se va a unir quien sabe yo no se que tanto haya evolucionado desde la ultima vez o si rompan, rompan, no se preocupen todo en orden acá limpia limpia, no se pongan a perder al boss limpia en primera me hago responsable de lo que pase porque fue culpa mía si, ya estoy bien aquí no, menos mal que me gilie me agarre el aro de todos los sorcerers me hicieron pico y nadie me gilio me tuve que giliar solo pero por soberu no, está bien tiene que cuidar su propia vida si, salí corriendo no, me dejé ahí jeje imagínate, si te estás muriendo con un HP y te mueres porque gilio no te curó yo porque no traían pociones y me he fundido hay harto desenlace con el que es afarse que raro ver a caicho de DPS que bueno nooo, porque se acerca a él aléjate de él entiendo valiendo fuego me había acostumbrado a estar haciendo DPS de lado a lado bueno que tiene el Lancer tiene un no no puede quedarse ahí en un lado y ya pero ahí lo hice en la descripción de los son tanques evasivos evasivos son tanques cirqueros tanques cirqueros tanques cirqueros son tanques miren mi caballo todo jojojojo y te pasaron máscara? si ¿Qué que leuqueaste? ¿Tres? Tres, hiciste el IVAM tres días, dos días Tres días Yo igual Me arrepiento de no haber hecho el IVAM Yo no podía hacer una semana A mí me cortaron el caballito Y me dieron Ah, se metió para allá No se metan No Yo creo que no sabía que no había que entrar ahí Gracias por el aviso Hoy me dio guate que le puso ¿Quién vio cómo le bajó la vía? No se, yo estaba viendo Ahí ya no fui Y también explotó Hoy yo no sé qué rango tiene ahora 18 18 Listo weón Vamos por ese comander Nooo A 0 Weón ¿Qué hace 18? Sí, 18 Es que yo al comienzo no estaba ocupando bus de reputación Pues lo compré uno después Sí, sí, me extrañó que no me pasaste Pues qué onda, que era un puesto arriba tuyo Sí, pues es que antes no estaba ocupando bus de reputación Yo me doy 29 Sí, te subes los puntos de contribución Te sale por dos Cuando entregas Tú te la voy a dar, ¿no? Sí, pero hiciste cualquier pdb tú Pues yo no hice nada Yo llegué después a si anda de colado Y le pedí Ah, sí, pdb tengo Por eso, pues Ahí no tenía nada de reputación, pues Pues se ganó Puta que no ha Y con baú tampoco entregué reputación ni nada Después no te voy Ahora yo el tema de reputación es sí o sí siempre ando con uno Me da lo mismo, no, 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 no estar ocupando Fíjate cuando te la entregue a mi distrito Cuando te la entregue Porque cuando Cuando tenís la quest así nomás No te dice los contribution points ¿Qué estáis pensando así como ¿Cuál mando para cuál lado? No Ah, ¿está bien a quienes tenían ella? Eh, los dos Crédito y contribución Sí, pero no te da puntos para subir Ah, no sé Sale el por dos por lo menos Cuando la entregá ahí Mmm, sí, pero no te lo das cuenta O sea, no te sube siempre Te digo porque Una vez dice sí Con el de 7 días Y Que da igual osea solamente bug visual pues no se si sera bug lo unico que sea es que al final no te ayuda a obtener mas ranking no te sirve si por que por eso te digo pues porque cuando entregais la quest te dice por 2 si pero no te lo da pues por algo estamos si si te lo da porque mira yo hice 3 dias a liban y quiere que yo se pues no da con reputacion si si por eso por feo mira yo junte en como 4 dias 3.000 puntos no hago asi haciendo los 4 o 5 dias y se me resetearon los puntos y de estos 3 dias lo hice solamente con reputacion y junte casi puta junte casi 2.000 o mil y algo y me faltaron dias con respecto a lo otro y casi llevo como estaba antes porque uno gana mas o menos como 1200 no haber cuantos tengo yo si 1200 puntos mas o menos bueno no se ya la cosa es que no los multiplica y tu lo hiciste 2 veces los halibams asi que por eso no te pilles a ver dame no a ver dame que te ayude despues como se murio wain que onda que esta tanqueando que esta tanqueando de estos bichos eh chris que esta tanqueando de estos verdades k a фф que esta tanqueando de stan uno no tengo más, soy pobre ¿quién con Lizzie? 2 ¿partido por Lizzie? no, no nos quiere ¿tienes partido? ustedes no, pero yo estoy en la parte... ah, Lizzie acá, ya está en la partidó, weón, weón de acá estoy, po ya, Nico, también queda un rato bueno no, Nico, no, no, no era, era la Maya, para que se asustaran pues ya me siento rota ¿qué célula? eso me siento rota ¿o qué granny? a Xbox no, ningún basically péis Maestro tiene el PRO desl Transform TS no, sino no, el está viendo a la tele La serie La novela Le voy a dejar un Le voy a dejar un 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 enlace a un video En el Grupo del 6 El del Uruguay Por ciento Por ciento Treinta Treinta Ya, saquen gigante ¿Estaramos al 5 o al 6? Ya, osea, al 5 Un enlace Maten 10 a 3 Que eh, pare en gigante Van 20 En 6 Dijeron que lo paráramos en 6 Están 10 Soy, gelea Se va a matarlo, oooohh, medio Están 3, va a morir Murió No 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 dos veces weon pico weon jajaja lol que chanta weon lol que chanta weon que el dobu y ellos siguen soltando boivean todos hasta wonder una porqueria ya ya esta el portal y siguen saltando lol lol tobe te vi atravesar la pareja tengo poderes mágicos es como secuestrar a lolly jajaja 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 el sigo sigo peleado con el boss desde que perdí la concha la madre en 5 minutos hay pvp ok ya terminamos wonder en 5 minutos chito chito vamos a robar chaves hasta que jajaja robamos las chaves las soltamos y las volvemos a levantar y las entregamos jajaja 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 yo voy con ustedes me faltan las mias ok a ver aguanta jajaja 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 para que este el Washington la quale tienes el en irons solo hay 4, hay que no hay Auron cuantas tienes? ya te digo 160, 150 no podes pasarte le dan portandote para allá yo estaba en el fuerte como se puede ver cuantas quedan? en la Z sale en extractor competition si te vas a standing y ahi esta abajo de individual standings nooo yo no voy a colapsar voy a hacer eso listo ya el y tomo 678 eeeeh fucking Chris no te abre esta tensión a las buenas ayudo de repente no? vamos rapido antes de que empine a defender donde van Jack? eeeeh Jack ya deberian ir por el que usarnos entramos hace 20 minutos wean go 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 oh lol aqui estan los de nothing mejor me largo que ya estan defendiendo? eeeh no estan con la gbg de los dee no se contra quien es? bomba bomba donde estan? en el fuerte va a estar feo el pvp ahi estoy hablando ahi los vi mhm mejor los rodeo o me tomo el palo de alguna forma creo que va a estar feo el pvp ahora si ven que no hay raid o si? ahi mmmh yo solo voy en raid no voy eehh vamos a quedar fallasa la inversa 3 es que no me dejan dar primer hit no a quien fue? Oh, me encuentro Otra Bolas ¿Dónde? ¿Dónde hay otra? Oh, sí No es que se acomoda solo Ay no, ay no Si puede, Facu, vamos Me tomo el palo, ¿no? Me dio guay de que le puse Pones a dar el totrenón Hay otra, ¿verdad? Otra Otra Cinco prácticamente, mira, aquí están así No, aquí hay cuatro, mira Saca, 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 saca Saca vos también Saca vos también, puede saltar Tenemos un minuto Si, empecemos a correr rápido ¿Qué están haciendo, Facu? Pensé que estaban acá, pero les decía Vale, queda un minuto para que haces Robando llaves Llanza No, subiste a la montura ¿Qué no? ¿Están acá? No Subiste a la... Están tiradas ahí, la podemos ir a buscar Si te subiste la montura antes, sí Ay no No, no me subió la montura Bueno, yo tenía tres y me subió tiempo Vamos Agarras No me sirven, ya entregué las diez de hoy La verdad es que eso no me lo sabía, o sea, me colgué ahí Jeje, venga, refiero No me dijeron que nos explicaron el día, we Si, si, pero... Quedé tildado, we Creí que venían detrás de nosotros a atacarnos Oh, aquí están ya los de Notting, que mierda Cuidado Ahí están todos ¿Dónde era que estábamos? Ya se me olvidó Ahí sí soy ¿Recuerdas dónde estábamos? Para pararle el rolo Por acá Ah, no lo vi, no lo vi Oh, porque también pueden desaparecer las llaves Otra falla feo Por acá anda, ¿no? Sí, ya no, mira ¿Dónde? Sí, agárrala Sí Voy a buscar otra Ah, me atacó el bicho, maricón Ah, voy a mí Mira por mí, déjalo Qué joder Qué joder A ver, ahora sí Oye, qué joder Por ahí Nico, por ahí Todavía no No fallaste No le llevó Cuidado Cuidado Uy, vale, bueno Me quedé estuneado Me pongo todo Creo que creo que fue el resto Cuidado, ahora le quitamos mucho el agra a Tau Estaba estuneado Perdió la práctica Oh, sí, por aquí fue que nos subimos, ¿verdad? ¿Qué hay otra? Es que es túnel, que no pueden quitarme los juegos de mucho el agra ¿Cómo, eh? Sabes que las animaciones me hacen cosas que yo todavía no veo a cierta distancia ¿Cómo hago para modificar eso? Pse limit Esa es la distancia que tuve ahí Y hay otra, veníte ¿En dónde? Pse limit Vídeo Carácter Pse limit No, no era en... Pse View Distance Que yo sepa Pse limit es los personajes que puedes ver O sea, si puedes ver 10, 20, 30, bien Sí ¿Ese es de distancia ese, sí? Ese es Subilo al máximo O sea, no tanto al máximo tampoco Yo lo juego al máximo y no me da mal Es que... No hay problema de la lag, sino que es porque simplemente tu ojo no va a ver más allá No va a estar preocupado tanto con todos ellos más allá Paco Sí, mira Sí Ya No, no lo agarraste, quizá No, no lo agarraste, quizá Ah, ese es el otro ¿Esto tenés? Jugar a healer es como jugar a azul, la cago Tres Vale, me faltan dos Tres Escondete, porque si te agarran Vas a... Van a ganar más puntos ellos Loool Que concha de tu madre, bueno Que hay otra ¿Qué le pasa a lotos a healer? ¿Lotos quedaron estuñados? No Que bueno, tenia a saber, joder Después... Después yo le iba... Iba a healer Y me botado, güey Madre de Dios, que murió un genio Ah, guau Estoy a 10 metros y me bota igual, güey Una más y nos tomamos el palo Sí Esa cajita... Bien Cajita para mi? Please? Depende si es la tuya Ah, verdad ¿Puedo tener que ser? Intentar de acá abajo Es pesada Jejeje Es pa' mi no más Oh, lol Oh, Shizu casi no la tiene Si no la tiene Si no la tiene... Si no, fude Entonces fude Perdado Sí, pero es poder para usted, fude Ah, pues pa' que... Si ya lo gane... Si Shizu lo gane... Oh, si esta la ultima Si Shizu lo gane... No, pues ya lo gane Apenas que lo salga en 100 Miércoles... ¿Qué tal? Deja la tosada ¿Tenés poción de velocidad, Tufaco? De velocidad... Dejame ver... No la uso nunca, por eso les tiré la bosta A ver, te voy a dar una para... Y... Primero tómate la bosta... De velocidad... Y después la de invisibilidad... Ok... No, se va al revés... Ja, 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 ja... Se va al revés... Pierde este... Ja, 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 ja... ¿Qué entrarás? ¿Dónde está la invisibilidad? A ver... Porque se ve la verde... Y luego la otra... ¿Quién tiene...? ¿Quién tiene...? La mejor es la otra... Pero no tengo ahorita... Si es del chafón... Te pueden ver... Si no te miran... Es que tienen malos ojos... Ja, ja, ja... Si es fácil... Igual te... Mi... ¿Cómo es la palabra? Minetiza... Minetiza... No sé cómo es... Minetiza... Es que es un camuflaje más... Más bien... Pero... Yo creo que... A mayor de 50 metros... Ja, ja... La 3D es de... Invisi... Digo... Invisibilidad... Y eso como un camuflaje más bien... Sí, es que problema... Que no tengo de esas ahorita... ¡Já God! ¡Já God! Sí... No tengo dónde Resources para gastar... Yo que los estoy ahorrando para las botas Eh, que necesitan las botas? Dale Juan Uy, se me paso las... Corre, corre, corre Que? Va uno de Iron Seguramente voy a llamar a otro Si es que andas Adelantate, me quedo atrás por si vienen Llego, y estaban todos peleando de abajo Hoy en la parte 2 se va para el fondo, cierto? Sí Este va al fondo Este es mi avallado RUM RUM Y esto sirve para llegar a... A Echelon y... A Echelon más rápido, no? Uh-huh Coy Uh-huh, se los robé encima en este momento Que este Este ya se va a activar también Para que lo robemos Jum, jum, jum ¿No te voy a echar un poco más atrás, aviso? Pues que... para que? Porque si no va a pasar eso Te pasó o no? ¿Y por qué va en mi cuerpo? Porque está... Está disparándote a ti Mira, un paso más atrás le pego al... Suelo de acá Si Jush Miren, mira Evil 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 está pegando allá, está pegando solo Cuántate un minuto Ya se va a activar esta En un minuto se activa Se le puede pegar al suelo wey Cuando estén allá atrás Y disparáis Le pegáis al suelo... Eh... De arriba No le pegáis abajo No sé, todavía lo más atraen No se testa eso Ya se va a activar ¿Quién estaba en medio? ¿Cómo te fijas en cuánto le falta para activarse? Bien, bien, bien Cuando le das F te dice ahí Que podrás atacar No, el tanque que está ahí Se mataron Espera un minuto Espera de mía, vamos Por eso F, 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 F F, F F, 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 F F, F, F F, F, F 302V7 Dale Ha pasado un minuto, no entran Mucho mucho Apreto mucho F No puedes jugar Entramos de X, ¿cierto? Si Sí, sí. Todos los bugs no me dejan escuchar. Buenas. Oye, ¿hay alguno más por aquí de cerca? Mmm, déjame buscar. Se lió arma quick. No sirve. O sea, ¿te sirve de algo? Avísalo. ¡Foder! Dale. Lo mejor la intento. No, si voy a subir una, voy a subir la que me sirva de verdad. Sí, sí. Mierda, siempre me ya salió esta en Wonder Woman. Encontré otra. What the fuck? Ahí voy. Cuidate, la agarro ahí y te la voy a dejar. Dale. No te voy a ir. No te vas a ir. Ey, no. Si te vas a ir. Y no te vas a ir. No te vas a ir. Perdón. Deja. Perdón. Just me la miedo. No te vas a ir. Perdón. No te vas a ir. No hay quienes son, Ashes, Ellie, Griggs. Ya solo hay dos llaves en Iron. Si sabes hacer Totem, Evil. Si sabes. Si. Ya, Griggs, Evil, yo y los healers. Eso lo sacamos como... ¿Te marco Zoe? Eso mismo. No lo... ¿Cuánta va a subir? Joder. Puta que te diga Rolly. Joder. A ver como voy en el ágil esa, mi alianza. Wander se llama el hijo de puta. A ver voy 53 en el ranking hijo de mil puta. Joder. 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 ¿No hay nombre del dragón que sale en Alicia? Dale. Un tintero gorda. Un tintero gorda. Si vos salís entre los primos. Entre los... Si. ¿Para hacer commander que necesitas? Mucho tiempo. Estar activo. Estar activo mismo. No puede listar offline. Y echelon. Normal. Alivance. Comúnmente creo que hacerlo con alivance basta. Para hacer esto. Ah se robaron todas las llaves de aquí. Si yo hice 3 días. Si yo hice 3 días y me alcanzo al tiro. Lo duro es el commander. Porque tienes que estar a que no te quiten el puesto. Porque es ahí donde se pone feo. Quedar entre los primeros es rápido. Después de Joder y mantenerte ahí. Dejando buscandonos a acabar. Como es activar un Crystal Bean? No se porque pero... Jajajaja. Jajajaja. Pero activa el Compleet pp bueno. Tiene que me quedan dos nomás pp. No se donde conseguirlo. Se compran. No son caros. Ahora o allá? ¿Cuál es el conflicto? ¿Cuál es el conflicto? ¿Liken o no hay? Que hay una ¿El qué? Un crystal beam complete ¿Cuál es? Au, doli el brazo ¿Y cómo consigo los skills de alianza? ¿Cuál es la diferencia que pasa con uno y que pasa con otro? Si deater deat, conquistamos el mundo El complet te puedes morir las veces que tu quieras durante 12 horas ¿Cuántas llaves agarraste en Jay? Oh mierda no se veía eso ¿Cuántas llaves agarraste ya? Eh, no se Ahí está el superpilot Ahorita que activamos... no, no me acuerdo Llevo 2 Vos llevaste 2 No, ahorita llevo 12 ¿12? 2 2 Ah, entonces te faltan más llaves No, para vos A ver A ver A ver Yo todavía tengo la win Todavía tengo la quest Digo Dale A ver A ver A ver Acá creo que se activó este de acá Calculo yo Si ya pasamos en el 7 minutos Ah no, le faltan 8 Hijo de puta Jijo de puta Jijo de puta Por acá atrás habían unas que le faltaban 4 minutos Jijo de puta Creo que iba, es que era más complicado ¿Dónde salió? En el área pvp Ah, a la derecha Sí, vale A estos de aquí nada más ya solo le faltan minutos No sé si sigo dormido o si camine bien Acá encontré una Tiro Te voy Pobre este Le faltan 5 Voy para ahí Vení que tengo 2 Evil está ebrio Evil está ebrio Evil está ebrio O sea Pua yo no vi ¿Y de los otros ya te afanaste todos? ¿De los otros? Si Ah, me drogo Puta vez que otro mego No lo vi en niro Bueno, que pinta hacer, a ver, que podemos hacer ¿Hacemos Q más? Dale Te voy a ir al Q más Te voy a ir al Q? No, vayan, vayan De ahí voy al otro Si es que vale bien Si, si es una pavada, en dos patadas terminas QMAS Yo siempre preferí QMAS, o sea, para levelear y esas cosas y hacer rápido QMAS, para ganar puntos y eso Si, si, es más rápido A veces que iba QMAS, me ponía a ver un anime, movía el PJ cada mil años No, pero... Joder Eso es ser chorro Jajaja El está con lag Que reloquee rápido Eh, bueno... Bueno... ¿Falta todavía? ¿Falta todavía? ¿Falta todavía? Te pregunto No, ya está Close, close Dole Eh... Me durmío, me durmío, me durmío ¿Hacemos QMAS entonces? Vale Está acá al lado Bueno, todo el que quiera QMAS Pida la quest Eh, ahora cuando yo le diga Dame, dame ¿Qué quest? Pida el Dungeon, perdón Puedo matar mi árabe Tengo todo mezclado en la cabeza, parece No, bebé Yo pensé que había una cual de QMD Nunca la conocí, puta madre Jajajaja 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 No, es especial para Faco No, es especial para Faco Jajajaja Es especial para Faco Es especial para Faco, esa fuerza Jajajaja Que puto que sos Jajajaja No, 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 no A ver, cuando quieras A la una A las dos Y a las tres Y a las tres Faco es amigo de Toca, ¿cachai? Le hicieron una quest personalizada Amigo del Gm Faco la desbloqueo, ese hijo de puta Oh, Gial, por favor Me agarran a mí para la cañada No se vale Se me va el veneno, bueno Tienes que tener en tus primeros tres skill La barra Oh, salió Jajajaja Jajajaja Sos el líder Sos el líder Ya viste quien entró también ¿Quién entró? ¿Yumi? A mí sí Ah, Yumi, policía Eh, vos sabés de esto ¿Te doy el líder o qué? Eh, no Si yo soy el líder es para cagar Eh, pero bueno Damelo a mí, damelo a mí Ah, vamos a perder Ah Aquí solo cambia el color de mi traje Es el mismo No 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 Bueno Go 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 Está bien No bajo buen Fue toda la hueá de rabia Mala hueá Bueneno de mierda Hola Joder con mis caballeros Ve que son unos pelatudos Porque en vez de ir todos al lugar que yo les dije Se dispersan Ahí no vayan Vayan acá O acá ¿Sabes el rey a por eso? Se me la llevo Se me la llevo Raro Ahí sal Chonda Me reí de vuelta mal al lado Me reí de vuelta mal al lado Me reí de vuelta mal al lado Pero si tenés para hacer bombadas y todo Si A ver voy donde marcaste ¿Cabaste? No te veo Ves ahí Si A eso se le llama el Triángulo de la Muerte ¿Ves donde se está marcando? Viste que me impuso Y si es el Triángulo de la Muerte Un solo hit Nunca entendí mucho de estos totems ¿Cómo saben a cuál dirán? No, abajo de tus buffs Abajo de tus buffs están los colores Ahí dice cuál es el Loren Si Dea, vamos al de abajo Deja que el... O bueno, vuelvan al otro Tiene luz por si acaso Tiene luz ¿Por qué? ¿Marcaste ahorita? Si, anda la vez Tiene luz Tiene luz Ahora voy a... voy a... voy a dejar un mandato Ahí está, vamos a la otra Voy a reír después de la luz Acá atrás Voy a reír después de la luz Ahí está Ahí está Ahí está Eh, va bien Va rápido Va bien, va rápido Va rápido Sacamos el otro... un cristal Espero que... Listo Buena... Ah, la concha de la madre Me cagó porque me iba a llevar... Bueno, así que... Knockdown Knockdown Buena Puta me drogo ¿Quién quiso sacar a Yumi? Ni idea Yo acusé que no A la wea Estoy feliz Yumi, te salve las papas Estoy feliz Yumi, te salve las papas Estoy feliz Yumi, te salve las papas Luz A ver, si seguís muriendo Yumi, si Te doy Kika ¿Que? Ooooo Un Campfire de los morados Y me lleve casi media hora aquí golpeando esto ¿En que estan? ¿En Kuma? Tres Ay no, ay no Ayúdenme, manga de putos Sigan a sube ¿Qué le declaró a Shadow Witch? Stupid Frontier Nooooo Puto, fue Chris ¿Por qué le pegaste, Chris? Jajajajaj ¿Qué pasó? El bicho nos mató a los dos juntas Ohhhh ¿Qué pasó? O sea, ¿se llevaron el diamante o el diamante quedó tirado? De otro lado No, lo dejó pero lo volvió a agarrar el... Nooo Se fue a donde era O no, sí, se fue bien No, el Lancer lo agarró cuando no debía Oh, ¿se llevaron el diamante entonces? Sí ¿Vos fuiste que te lo llevaste y lo dejaste ahí, verdad? Sí, claro, y yo me... O sea, yo cerré Sí, el otro... El otro Lancer... El otro Lancer lo agarró y lo mataron Ah, es un cara de verga Yo es que cerré el juego todo de golpe para poder... Porque esa es la única forma de desloguear rápido Ajá, saliéndote Claro Claro, cerrás con un click a la bosta todo en X Y queda el diamante ahí tirado, entonces no lo pueden agarrar Pero son unos cara de verga, entonces el otro Lancer se quiso hacer el pijirindín Y se la mandó Pelotudo Tiene el nombre de quien fue? Ah, lo viven aquí kickear Quien? Gritador, el otro Lancer Claro, lo viven aquí kickear por puto No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no No, no, no No, no No, no, no No Uh, LOL Atentos al night down Uh, que onda Te... Kikiaron creo Uh, el juego te saco el Me saco el juego ¿Qué? Concha de su madre Jajaja Bueno la cosa es que no me dejo cooldown igual Si, con esa si no te dejan Ya, nos vamos pa atrás no mas No, nadie ha muerto de los DPS Los que mukearon fue uno Que van a hacer totes Que queden a Yuumi De... Mi ultima, mi ultima palabra es Que queden a Yuumi De... Es mi ultimo deseo antes de morir Que queden a Yuumi Aguantan el auto no No Ya está Vayan a la entrada Que se queden avisados Dale... Dope Pagan tantita Vayan a la entrada Me voy a quedar Me voy a quedar a un costado de la entrada Me voy a quedar a un costado de la entrada Porque siempre le hago el... Veneno a este huendo Me avisan para vos Dale avísame cuando salgas Dale Alguien Si Alguien 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 Si Ya saben sus totes, vengan por bus Vengan Chris Hombre, esta en la mierda Recomendaciones, nunca vengas con oculos sacados Vengan sus totes Es con lo unico que podes Que podes ir a wonder Si no tenes oculos Osea si no tenes wonder Yo tambien estoy en Hubiera subido unas tizas, pero me daba paja Si muero es culpa mia Por no subirme otro aqui A bien este es con oculos Tengo la unica parte Strayford La 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 Wattipota Que Lo La 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 El El Tiene equipo con el de maná, y ya no va a atacar bander Si, si Quédate un poquito cerca de ellos hasta el... ¿Ya está brillado o no? Quédate un poquito cerca hasta el que el bander está en 13, 12 de velocidad, 12 puede ser Aunque no creo que es duro mucho, la verdad Tira bolitas de maná y donde está Tira Ahí en Esto lo que esto te da hasta que los DPS rompan el escudo Si DPS No, lo mató justo en la... en el... no... adivina donde lo mató Justo en el mero barco En el... oh hijo de... ¿Pero se lo llevó el... cristal? Que llevó todo Oh no Nunca lo curaron los haters Que hijos de puta Tu... ... A la mierda, no me fijé no lo tomo eso lo sabes, cierto? si con que habilidad lo guay? con esa que tira como un un residuo si lo todo al mismo tiempo? no, uno o dos bueno, llevo a ya, nos pasamos un minuto del tiempo nooo si, un minuto un minuto faltó porque se lo apostaron que rápido y viento, porque se lo rápido? porque vinieron al fin porque vinieron al fin los que realmente una hora, dos minutos ahí están para eso fue? no para debil para debil para quien? todo lo ocupan pobre debil creo que perdí hay, un atero cubo I can't wait on... Ni idea, como va eso? Ya terminado, perdimos Nadie la ocupa nada, Chris la tiene, no? Y tu no la ocupas, Eli Eh, tu ocupas Nintendo, joder Uy, Evil Puta, parece que no salió, bueno De perro Si, la tienes Y esta que esta aqui, eso no va a servir Tengo, tengo esa misma, la Ken Pero vamos otra vez De ato Y esta que esta aqui no va a servir Ah no, esa era para eso Salió la Queen y la Intense Digo, salió la Queen y la Ken A ti te sirve la Intense Si, la Queen y la King Ah, kick, kick Pásame el hack Pásame el hack Ya, pasa Si, y por que no salió en los guantes ese hack? No, Nikon, que haces? Que? Para quien era? Para Avisan, si no tienes, lo que ha Cuidas? Ah, no, tu que hay? Nada cierta Y eso me sirve a mi? No, 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 yo leí Si ahí lo veo con Facu Eso es para alguien o es fodder? No, no, fodder, fodder No, Eli no No, pero... Deben ir a Coomas Ya mandaron para Coomas? No, estábamos esperando Vamos a Coomas Calmate Igual, calmate Chumi va a entrar ahorita con su Reaper Ya, ya, espérame, espérame Ah bueno, rápido, rápido Vamos, muevan las cachas Vamos a la guerra Si, que no rolee a esa gente, roleen, roleen No, no, vio deja meterle pila antes de que se vea Chumi Miris Miris, rolea A ver que hay en el piso, windshot Que son esas cosas? Miuri, Hats Eh... Rolga, Miris Ay, que asco, bueno, no, Matista Está Oh, afuera están los de... ... ... Afuera? Si Si En el Lopez ¿Alguien la precisa o fodder? ¿Qué fodder? Eso se bende, loco Ah, no, no, el atrae a los pobres No, no, son benden, son benden ¡Oh, no! Qué risa, buen saco uno y después saca el 98 Eri se llevó mi suerte, buen Ya, sí, Fakon, ya ¿Listo? Dale Bueno, a la Cuando yo les diga Yo pregunto, ¿pa' qué corna quiere Eli y fodder? Si ese ya tiene todos más doce Pa' joder, hermano A la cuente de tres Uno, dos, tres ¿Listo? Ya Hubiesen esperado y tirábamos todos pa' Estamos hablando de que tenemos que hacer a todos los del guild Por lo menos con guildes Con set decentes Y el libro le ha tenido a todos el set más doce